Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos con este pronóstico que hacemos exclusivamente para el sur de la entidad. Le presento lo que estoy esperando hacia este sábado. Ya van a comenzar a subir las temperaturas. No gran cosa para este sábado. Es hasta el domingo cuando veo los cambios más importantes. Y aquí le hablo del domingo. Le digo que muchas de las temperaturas van a estar regresando a valores cercanos a lo normal. Y que el próximo lunes, otra vez calorcito, temperaturas entre los 33 y 34 tendremos para el sur del estado. ¿Qué veo para Ciudad Obregón en estos próximos cinco días? Sábado, donde el termómetro estará marcando los 29 centígrados, van a irse hasta el rango de los 33 que espero en la siguiente semana. Pero a mediados de la misma llega algo de nubosidad y la temperatura va a regresar a los 30. Lo cual es la mejor noticia que le puedo dar para este fin de semana. Información del estado del tiempo. Yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil.